Sí, le hice su pie, pero yo lo único que quiero, justicia, justicia para él, porque mi ángel me dejó sola, y me dejó mucha gente sola, solo a su abuela, a su familia, por parte de papá, pero yo lo único que pido es justicia para mi niñita. Las calles de Longaví están en silencio, solo se escucha a lo lejos, la voz de muchos pidiendo justicia por el pequeño. Él era un niño feliz, todo lo que me dejó, me deja mi hijo, me deja, con todos los recuerdos que tengo de él, son pocos, pero era un niño feliz, no peleaba con nadie, él hacía su recorrido todos los días. Se acaba de pasear a sus perros. Su perro, pero por eso le pido justicia para él, que esto no quede, no quede así, no como pasan las cosas. Yo lo único que quiero es que mi hijo sea entregado, pero con toda la claridad del mundo, eso es lo que quiero. Ana, cuéntame de Emilio, ¿era un buen hijo, le estabas haciendo sus piezas? Sí, le hice sus piezas, si el día que él se perdió, le había cambiado su cama, le había dicho que para qué lado quería la cabecera, me le dijo que para el lado de la ventana. Hasta incluso estuvo acostado en su cama, por eso mi hijo era feliz. Ana, hablemos de él siempre salía a pasear a sus perritos, ¿a qué hora él salía? Salía siempre como de cinco y media, lo más tardar a las seis y media estaba por ahí. ¿Una hora más o menos? Más o menos, porque los perros no estaban mucho para allá. Pero ese día los perros llegaron y ahí yo me extrañé porque él no... ¿Una hora llegaron los perros? Serían como las seis y media, sí. No venía Emilio, él ya no venía. Y ahí yo dije, y después le dije a mi hijo, le dije yo, Iván, le dije, oye Emilio no ha llegado. Y él salió al tiro en busca de su hermano. Y yo llamé a mi otro hijo, a Gerardo, que vive detrás de mí, y ahí ellos salieron a buscar a mi hija. Y no, nada. Y ahí dimos cuenta a carabineros, llamamos a bomberos para que los pudieran ayudar a ti, pero no lo hallaban. Comenzó esta búsqueda. Me imagino que la noche del jueves hacia el viernes fue una desesperación tremenda. Muy grande, muy grande. Yo miraba a esa niña que también se perdió a su hijo. Lo vi todo, lloré, porque me daba mucha pena. Pero ahora entiendo por lo que pasó ella también. Que todavía no hay justicia para él, pero para el mío yo quiero que haya. Ahora mi familia anda en Linares haciendo protesta, para que lo escuchen. Yo no fui porque no estoy bien, pero yo lo único que quiero es justicia, justicia para él. Porque mi ángel me dejó sola. Y me dejó mucha gente sola. Solo he traído a su abuela, a su familia, por parte de papá. Pero yo lo único que pido es justicia para mi niña. Creo que es lo que cualquier mamá, como decías tú, haría en este momento. Tú decías como nunca me imaginé que podía pasar esto. ¿Qué podría haberle pasado? ¿Hay alguna sospecha que tenga la familia? Porque imagino que esto igual lo conversan. Miren, en este momento, yo lo único que puedo decir, esperar. Porque todavía a mí no hay respuesta. Cuando hagan respuesta, muchos van a saber la respuesta. Muchos, pero todavía no hay respuesta. Porque recién le están haciendo la auto. Recién. Algo hay porque ¿cómo no lo han entregado? Algo hay. Por eso. Detuvieron a dos personas, Ana. ¿Tú sabes quiénes son esas dos personas? Yo los ubico. Porque el año pasado, con uno de ellos, yo trabajé donde trabajo, en la fruta. Y siempre ellos venían a comprar pan aquí, cerca de mi casa. Que está la panadería a dos casas más allá. A una, disculpe. Y ellos se ganaban ahí al frente, pero nunca vencés. Y esos jóvenes están detenidos, que son dos hombres. ¿Están ellos detenidos? ¿Qué vínculo podrían tener? Eso es lo que no sé. Pero algo tiene que haber. ¿Por qué están detenidos? Ana, ¿cómo ha sido la red de apoyo de su familia? Muy buena. Muy buena mi familia, los vecinos. Mucha gente que me ha apoyado. Me ha dado fuerza. Porque si no, me estaría derrumbando. En estos momentos, no sería nada. Por eso. Le agradezco a sus profesores. Que han estado ella. El director del colegio. Que estuvo buscando también. Por eso estoy agradecida de toda esa gente. Que me ha ayudado. Me ha dado apoyo. Han estado aquí. ¿Él estaba con clases? Sí. ¿Cómo le iba? Bien. Sobre todo al Magatiemate. Le gustaba mucho. Y tantos pocos días que le faltan para cumplir 13 años. ¿Tiene su cumpleaños? El 17 de agosto. Este mes. Madre. Cumple 13 años. Cumplía. ¿Para qué no lo va a cumplir juntos? ¿Qué esperas ahora tú como mamá? Justicia. Justicia para él. Que no quede aquí. Pero que sea la mayor de justicia que sea. Si es que son esas dos personas culpables. Que sea una justicia buena. No que tengan que entrar y salir al tiro. Porque así parece que lo iban a hacer ahora. Por eso fue mi familia Linari. ¿Por eso fueron para allá? Por eso fueron para allá. ¿Cuándo vas a poder tener a tu hijo? ¿Te han dicho? No. Nada. Nada, no. Como a él le están informando. No sabría decir si puede haber un cambio más tarde. Puede haber un cambio mañana. ¿Está en proceso? Estamos en proceso. Sí. Sí. No. Sí.